Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias, esta vez con un acto vandálico del cual fueron protagonistas varios habitantes de Fontibón, exactamente del barrio La Cabaña, cuando con este petaco de cerveza, esta canasta con botellas vacías, como vemos en el video, arremeten contra las ventanas y las puertas de la Fundación Jardín Cementerio de Fontibón, en otras palabras, el lugar donde se están cremando los cuerpos víctimas de la COVID-19 en los últimos días. Habrían roto ventanas, vidrios, la puerta de ingreso y habrían intentado agredir a algunos de los miembros del personal de esta funeraria, pero por fortuna salieron ilesos. Pero, ¿cuál es la razón de tanto descontento? Varios vecinos en estos videos aficionados aseguran que se están haciendo de 5 a 10 cremaciones diarias, lo cual ocasiona que la ceniza que sale desde las chimeneas esté contaminando e incluso asfixiando a los habitantes de Fontibón. Han prendido esta chimenea pero con ganas. Han ingresado cadáveres hoy por lo menos unos 5 y ya hasta ahora el horno está en plena acción. Entonces miremos a ver qué retaliación se puede hacer al respecto. En estos videos también se evidencia que esta chimenea se encuentra a pocos metros de casas y apartamentos, ya que este es un sector exclusivamente residencial. Los barrios afectados por las enormes emisiones de humo y ceniza son La Cabaña, La Giralda, el barrio Versalles, el barrio Internacional, entre otros lugares donde ya las personas están reportando graves problemas respiratorios, aparte de la ola de frío que se presenta en estos días por Bogotá. Hay que aclarar que la Fundación Cementerio Jardín de Fontibón no es pública, sino es un negocio entre Capillas de la Fe, muy cuestionado en estos días por todos los manejos dados referentes al coronavirus, y la diócesis de Fontibón. Consultamos con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, quienes nos indicaron que, al ser privada, solamente las Secretarías de Salud y Ambiente tendrían injerencia en su vigilancia y control. También, Ambiente asegura que habrá una visita programada en los próximos días entre las tres entidades para asegurarse de que los protocolos que allí se manejan sean los adecuados. Varias de las hipótesis que se están manejando respecto al problema presentado aquí tienen que ver con personas de más de 120 kilos que han sido cremadas en este lugar, también con la mala disposición de bolsas de basura y las cajas de cartón en las cuales han sido puestos los cadáveres y que generarían todo este humo negro que vemos saliendo de las chimeneas y finalmente un posible mal manejo por parte de los operarios de la Fundación. Amanecerá y veremos luego de que investiguen las autoridades pertinentes. Soy Fabián Yañas, reportero, y esto es Semana Noticias. ¿Les gustó el video? Cuéntenos en la caja de comentarios.